Evangelio de hoy, sábado 14 de enero de 2023, primera lectura, lectura de la carta a los hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 16 Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. Mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y que llegue a tu presencia al meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a Él y les enseñaba. Al pasar, vio a Levi, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, Sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Levi, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, necesitamos de tu gracia para poder tener un encuentro de amor en esta meditación, porque queremos responder a tu llamado, como lo hizo Mateo. En este nuevo año, no solo queremos escuchar tu palabra, Señor, sino decidirnos a hacer la vida. Danos, Señor, la fortaleza para hacer la opción por ti en esta oración. Señor Jesús, ayúdanos a saber ignorar el que dirán, para responder siempre con generosidad a tu llamado. Muy querida y amada comunidad, de este tu espacio, oraciones en video. En el Evangelio de hoy, nuevamente la gran multitud está reunida para ver y para escuchar a Jesús, de los cuales Él destaca a un despreciado recolector de impuestos y le pide que los siga. Después de la comida, encontró la oportunidad para conversar con Mateo. Parece ser que el foco del ministerio de Jesús son los enfermos, los necesitados, los despreciados y los pecadores. Y hoy tenemos la intuición de que los autosuficientes no conocen la necesidad de Dios y por lo tanto se sienten fuera de lugar como sus discípulos. Porque el lugar reservado para Dios en los corazones de estas personas ya estaba ocupado con las cosas de este mundo. Hoy nos preguntamos si nosotros somos suficientemente débiles para ser discípulos de Él. Porque conocemos nuestros límites y por eso no podemos poner nuestra confianza en el Señor. Y la ponemos en nosotros mismos. Levi, como recolector de impuestos, trabajaba para las detestadas autoridades romanas. Había sido aislado por sus compañeros judíos. Hoy nos maravillamos ante el poder convincente de la llamada de Jesús y la respuesta positiva instantánea de Levi, que abandona todo para seguirlo. Así es como Levi invita a todos sus amigos de mala reputación a una fiesta en su casa. Bien podemos sospechar el origen de su fortuna, pero Jesús no titubea en unirse a la mesa con esos compañeros. Él defiende su acercamiento positivo a los pecadores en contra de la crítica moral de los fariseos. Jesús, tanto se emocionó Levi, que organizó esta escena. Y hasta ahí todo bien. Los escribas estaban desaprobando fuertemente lo que estaban viendo y expresaron su desaprobación a los discípulos de Jesús. Toda historia lleva a la impresionante declaración con la cual termina el Evangelio de hoy. Jesús ha venido no a llamar a los virtuosos, vino a llamar a los pecadores. Lejos de ser una situación que había que evitar, la compañía de los pecadores es precisamente lo que Jesús buscaba. ¿Por qué? Porque ellos eran los más necesitados de esa nación. Esta enseñanza se aplica hoy a nuestras vidas, a nuestros trabajos, a nuestros hogares. Entonces, preguntémonos hoy cuán exclusiva es nuestra actitud hacia los otros. Jesús se siente en casa con los débiles, con el lado frágil de la humanidad, con los pecadores. Él quiere que nos sintamos en casa con nosotros mismos. Si no nos aceptamos, amados hermanos, tendemos a preocuparnos con lo que es inadecuado, con lo que nos falta, con lo negativo en nuestras vidas. Hoy en oración podemos decirle a Jesús algo que no nos guste de nosotros, a la luz de cuán cómodo se sienta Jesús para relacionarse con ese lado nuestro. Vemos cómo podemos dejar que Él muestre nuestra falta de perspectiva y nos ayude a verla como una pequeña parte de la buena persona que ve en nosotros. Sin importar nuestras circunstancias, siempre podemos tener el oído abierto al llamado más elevado. Por eso, te sientas como te sientas y estés atravesando por la situación que estés atravesando, por favor, el llamado del Evangelio cada día es el mismo. Sígueme. No importa que te sientas impuro o impura o insuficiente. Ven y escucha. Deja que te transforme. No te resistas. No vengas con vergüenza. Simplemente ven. Porque el sígueme es un susurro. Es un pequeño susurro de desafío definitivo que debe provocar una respuesta. Permite que Jesús se dirija a ti en su oración. Cada uno escuchamos este llamado a seguirlo de manera distinta. Puede ser una gentil invitación. O también puede ser una palabra urgente. Un llamado urgente. No importa cómo lo escuches, siempre habla a cada persona. A su espacio de libertad interior y a su profunda generosidad. Él quiere renovar nuestra dignidad y nuestra esperanza. Él sabe que hay un poco de los justos dentro de nosotros. Roguemos al Señor que nos sane de todo lo que nos estorba. Amado Señor, a menudo nos alejamos de tu presencia, Señor, de nuestra vida. Pero el instinto hogareño sigue fuerte en nosotros y añoramos volver a la casa de nuestro Padre. Señor, la hipocresía, la arrogancia y el desprecio no tienen cabida en tu mesa de amigos. Por eso, Señor, sana nuestro corazón arrogante, despreciativo y juzgador, de manera que podamos sentarnos a la mesa contigo. Ruega por la generosidad y permite que tu palabra sígueme, haga eco en nuestro corazón y en nuestra mente como una oración de bolsillo. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, Nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.